Te entrego mi vida a ti, oh Señor, porque quiero yo servirte a ti, Señor, con toda mi alma y corazón. Estoy hoy de rodilla hoy, Señor, hazme un instrumento para ti, mi Dios, un gemes, Señor, quiero servirte de corazón. Te entrego mi vida a ti, oh Señor, porque quiero yo servirte a ti, Señor, con toda mi alma y corazón. Estoy hoy de rodilla hoy, Señor, hazme un instrumento para ti, mi Dios. Úneme, Señor, quiero servirte de corazón. Que mi vida necesita de ti, Señor, y yo me regocibo en tu presencia. Te alabo, mi Señor, que mi alma no puede vivir sin ti. Perdóname, Señor, me entrego a ti, me entrego a ti, Señor. Quiero servirte de corazón y contigo en mi vida de alegría me llenarás. Porque yo sin ti, Señor, sin ti, yo nada soy. Y contigo en mi vida de alegría me llenarás. Porque yo sin ti, Señor, sin ti, yo nada soy. Yo me entrego al Señor, yo me entrego. ¡Mexico, venas! ¡Me entrego, me entrego! ¡Para ti, papá! ¡Y vamos al mando! Y contigo en mi vida de alegría me llenarás. ¡Porque yo sin ti, Señor, sin ti, yo nada soy. Y contigo en mi vida de alegría me llenarás. ¡Me llenarás! Porque yo sin ti, Señor, sin ti, yo nada soy. Yo me entrego al Señor, yo me entrego. ¡Mexico, venas! Y contigo en mi vida de alegría me llenarás. Y contigo en mi vida de alegría me llenarás. Sé el día de al noite. SportsTYene.